¡Gracias por ver el video! Tienes tiempos de vida, superación y esperanza, como el de Saúl Mendoza, el multipremiado atleta paralímpico mexicano, que a bordo de su silla de ruedas, entrena en Estados Unidos en busca de su carrera perfecta. Las ganas de vivir no discriminan. Gente única. Estreno domingo 3 de marzo a las 9 de la noche por Natio Mundo. Tengo uno más, esto es del reino de los océanos. Así que no sé si cambias ahí. En un verdadero reino hay lugar para todos. Para los que están arriba y los muy abajo. Para los feos y los elegantes. Para los discretos y los extravagantes. Para el rey y la reina. El reino de los océanos. Estreno domingo 3 de marzo a las 3 por Natio Mundo. Y sería todo lo de hoy. Ok. Bueno. ¡Qué bárbaro, maestro! ¡Qué bárbaro! Gracias, espero que... ¡Qué orgullo, hombre! Espero que lo vean. Que me hagan pedazos. Aunque me muera de las ganas de ir allá, tu tío nos dio un trabajo aquí. Y lo haremos. Con permiso, llenaré una multa de tránsito. Gracias.